Creo que lo tengo bastante claro. Si las FFP2, que es las que actualmente está dando la Comunidad de Madrid, tuviesen algún problema, es decir, todo lo que nos ha dicho este doctor, este médico, que no voy a entrar en polémica con él, me duele, sinceramente, me duele mucho que si esas mascarillas se están utilizando desde el minuto cero, que por favor, que desde hace dos meses no nos hubiese dicho todo lo que nos está diciendo ahora. Sinceramente, no lo entiendo. En segundo lugar, estamos demostrando, veo a mi compañera Rosalía cómo se está cogiendo la mascarilla, cómo se la está poniendo, de verdad, y es que es francamente súper fácil, súper fácil. O sea, me va a perdonar, pero no coincido con él. Es más, he escuchado también otro de los médicos que parece ser que está opinando sobre este tema, que me parece fenomenal, con todo mi cariño y respeto, que incluso ha dicho que eran demasiado buenas. Es decir, que incluso eran tan, no sé, pues eso, demasiado buenas, me parecen que han sido sus palabras, para que incluso solamente se llevase para salir a la calle. Que a lo mejor este tipo de mascarillas, las es tan buenas, que sería conveniente que se utilizasen, por ejemplo, solamente para ir a los hospitales. Por lo cual, ya le digo, me pilla mucho de sorpresa y además, como yo opino sobre lo que veo, le puedo decir que esta persona que le está hablando, desde el minuto cero estoy utilizando las FFP2. Y gracias a Dios, hasta hoy, en mi farmacia no hemos tenido ninguna baja y vamos, yo ya soy un maestro quitando la mascarilla, lo que tengo que hacer y cómo la tengo que conservar.